El Teatro Broadway Auditorium Los fines días de noviembre Los del 17, 18 Los últimos fines de semana de noviembre En Rosario, en el Broadway Pero si no lo viste acá Mira la cartelera ¿Handás como loquito con la cámara? ¿Eh? Voy a saludar a las bailarinas Muy feas las bailarinas Muy feas Y eso está bonito Muy importante para ver Estamos filmando Estamos filmando Estamos filmando ¡Suscríbete! 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 y nada en Buenos Aires. Buenas noches, gracias por haber venido. Que Dios los bendiga, y os pedimos un gran aplauso para toda la gente que hace este espectáculo, luces, sonidos, videos, para estos artistas maravillosos. ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Chau! Que Dios los bendiga, gracias, los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba de terminar la segunda función, el sábado, nos quedan dos semanas más acá en el Teatro Broadway, vamos a estar hasta el 31 de octubre, últimas funciones, apurate, y después 19 y 20 de noviembre vamos a estar en el Teatro Broadway de Rosario, atento a Rosario que vamos a ir a visitarnos, así, por la ruta, corriendo, como Bill Bisby, el increíble Jalco, que va por la ruta, pero yo en cuero, mil disculpas por esto, pero bueno, no hay plata para Nabor y con los que ir al gimnasio, así que bueno, no hay solución, que va a ser. Pansado, ya más, no voy a dormir. Se finit.